Ahí está el próximo senador en los platanitos, en mano a mano, el doctor Cholistín, que tiene un 70%. Ahí está el doctor Cholistín, próximo senador, 19 de mayo, tal por Cholistín. La gente brinca al ver a Cholistín, la gente está vivo con Cholistín. Baja la pancarta, baja un poco, que se pueda ver ahí. Ahí vemos la gente de los platanitos, cómo recibe a Cholistín. Bájenla con la pancarta, para poder grabar, bájenla un poco. Ahí vemos el doctor, el 19 de mayo, tal por Llega Bradel, Cholistín, senador, provincia de Altagracia. Ahí vemos cómo está el platanito, cómo la gente recibe al próximo senador. El próximo senador, la gente lo recibe. Ahí vemos, una imagen vale más que mil palabras.